Nosotros, yo en lo personal, cumpliendo por ahí objetivos que nos habíamos trazado hace dos años atrás cuando habíamos arrancado con esta idea, que era ver, primero crecer como institución, conformar las categorías, ir despacio, porque no es fácil esto, y sobre todas las cosas, hacer entender a los chicos que se acercan a nosotros que es una actividad que, si bien vienen a disfrutarlo, les permite sociabilizar y les permite crecer como personas, no solamente como un jugador de fútbol, tenemos un objetivo atrás de eso también, que crezcan sanamente, pero aquellos que tengan posibilidades de sobresalir y de pegar un salto a ganarse la vida jugando al fútbol, sería bueno que lo puedan aprovechar. A veces el jugador de fútbol no se da cuenta de eso, el chico no se da cuenta de que todas las posibilidades que tiene, hacer ganarse la vida haciendo lo que le gusta, y uno ve mucho un potencial embragado enorme. Diego, yo te digo la verdad, por cuestiones personales, ustedes saben que voy seguido a San Lorenzo, porque tengo a mi hijo trabajando ahí, y cuando me encuentro con la gente de San Lorenzo, ¿qué hacen embragados que tienen tantos buenos jugadores? Lo primero que te dicen, porque siempre hay alguno probándose, alguno ganándose un lugarcito allá, y la verdad, no sé, sinceramente, creo que es un don que por ahí tenemos como ciudad, o como la dedicación que le meten todos los profes a que el chico crezca, y bueno, se va dando posibilidades. En una época, un poquito tiempo atrás, teníamos casi 10 jugadores profesionales jugando en Argentina, gente afuera, hay chicos que está Gonzalo Rodríguez, en su momento está gente jugando afuera del país, y bueno, siempre estamos pensando en eso, ¿no? De que lo bueno es que aquellos que le intenten, que hay que meterle muchas ganas, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y a veces el jugador no se convence de eso, porque se cree que le va a llegar de arriba, y no es así, pero aquel que la luche y que tenés un objetivo fijo de decir, bueno, yo me meto en esto, quiero llegar y luchar hasta las últimas consecuencias, después hay muchos imponderables en el fútbol, que por ahí te permiten o no llegar, pero lo bueno es que tengan la oportunidad. Y si no, que lo hagan en nuestra ciudad, en nuestros clubes, que lo hagan también como un divertimento social, que están haciendo el mejor para nosotros y el mejor deporte del mundo. Pero eso les ayuda a crecer también como persona, porque el pibe sociabiliza de una manera distinta, crea amigos, crea amistad, es solidario, y todos esos factores que van haciendo que la persona, que el pibe crezca en un ambiente, a pesar de dificultades que podamos tener hoy como sociedad, a crecer en un ambiente distinto, sano, bueno, se aleja un poco también de las tentaciones que tenemos hoy en día a la juventud, que lamentablemente nos acechan a nuestros pibes, y uno a veces, los padres a veces no saben cómo reaccionar ante esas situaciones, porque es complejo, es complejo el tema del alcohol, de la droga, es muy complejo. Y bueno, pero yo creo que para eso nacen las instituciones, para eso están los profes, estamos los técnicos, que darnos una mano, que somos una labor más por ahí de la cadena que tengan en la familia como una ayuda permanente, ayudándoles sobre todo a un problema que tenemos hoy, que todo el mundo opina y cree que es la solución, que es la educación. Y bueno, creemos que somos, potencialmente estamos en condiciones de poder ayudar en algo, aunque sea un pequeño granito de arena, ponemos a la formación de ese pibe como un futuro ciudadano de bien. Javier Arcal, un año más, formando chicos aquí, en el Campín, en esta institución que ya está arraigada a nuestra sociedad, y ya ha dado sus frutos deportivos y demás. Bueno, ¿cuál es tu opinión en este comienzo de temporada? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, mirá, la verdad que el inicio me sorprendió, nosotros cuando Gabriel me propuso para armar las categorías menores, arranqué de cero, y hoy a tres meses me encuentro en un entrenamiento con 30 chiquitos, de categoría 2009, 2010, 2011. La verdad que me sorprendió gratamente, lo que pasa es que es una institución seria, tengo buenos compañeros, muy buenos compañeros, muy buenos profes, se trabaja bien, hay una buena comisión detrás que trabaja bien, que le brinda todo a los chicos, entonces eso hace que el boca a boca, el buen trabajo vaya atrayendo a los chicos. Entonces, bueno, hoy me encuentro en una situación muy, muy linda con los chicos, pudimos al mismo tiempo tener logros deportivos sin quererlo, porque a mí me gusta participar de torneos, enseguida le propuse a Gabriel, a la comisión, a Coco, que me dejen llevar a los chicos a torneos, a viajes, ya empezamos a salir, jugamos torneos, ganamos tres torneos con la 2010, que desde el primer momento, que no lo esperábamos, pero como decía Coco, acá hay chicos que nacen jugando bien al fútbol, vos nada más los tenés que acompañar, aconsejar, encarrilar, y ya con eso tenés un futuro enorme en chicos, entonces con esto que estuvimos hablando, le va a venir bien al fútbol regadense.